El problema es que tenemos tantísimas ganas de ver a Pedro Sánchez y su equipo, su banda, fuera de la Moncloa, que no nos damos cuenta de que el PP y el PSOE han sido coalición estos cinco últimos años en Europa. Han votado las mismas cosas prácticamente en un 90%. ¿Qué ha ocurrido? Que el PSOE conoce que su electorado, manejando de forma controlada los grandes medios de comunicación, pues sabe que no le va a pasar factura a la corrupción y están utilizando esos medios de comunicación, no solamente aquellos que apoyan a Pedro Sánchez sino aquellos que apoyan a Feijóo, los están utilizando para intentar criminalizar o intentar ir contra el único partido que realmente ha sido oposición a este tipo de políticas en Europa que en este caso era Vox. Y si ahora nos damos cuenta de cómo están funcionando muchos medios, grandes medios de comunicación, son todos, todos, todos contra Vox. La lectura luego en clave nacional de esas políticas, pues le pasa una factura terrible siempre al Partido Popular. Ahora el Partido Popular está a la desesperada diciendo cosas que decimos y hemos defendido nosotros para hacer creer a esa parte del electorado que sí que le votaba que ellos van a hacer lo que dice Vox. Y cuando eso siempre tradicionalmente es mentira. Y eso no se han dado cuenta en el PP que eso les pasa factura. Les pasa factura porque por ejemplo el Partido Socialista es auténtico. Él dice pues yo estoy a favor de la ideología de género, del pacto verde, de la ley de restauración de la naturaleza, de ir persiguiendo a los agricultores. Entonces todo eso que hace el Partido Socialista y que lo va diciendo luego lo ejecuta el PP. Y claro, el votante del PP pues al final va perdiendo terreno y el PP pues es el que en la última fase de la campaña es el que lleva todas las de perder y es que le pasa una y otra vez y no aprende. No mantiene tampoco su discurso.